Bienvenido al programa Soluciones Sostenibles de Arauco. Este video es parte de una serie donde enseñamos cómo construir la estructura de una vivienda de madera. Presentamos los pasos generales para el armado de las paredes interiores y opciones de revestimiento. Estos se complementan con otros videos y el material técnico que puede descargar de nuestro sitio web. www.araucosoluciones.com Para este proyecto se requiere utilizar MSD impregnado y MSD estructural. Recomendaciones antes de comenzar. Examine los planos y lea cuidadosamente las especificaciones hasta tener claridad en la distribución de las paredes interiores, la ubicación de las puertas y los materiales que va a necesitar. Porque su seguridad es muy importante, no olvide usar los elementos de protección personal correspondientes y trabajar siempre en forma segura. Una vez haya cumplido con las recomendaciones anteriores, comenzaremos paso a paso la construcción en madera de las paredes interiores de la vivienda. Armado de las paredes Para comenzar, deberá trazar la ubicación de las paredes en el piso. Medir y cortar las piezas de la solera superior e inferior. En las soleras, trazar la ubicación de los pies derechos, piezas para la unión de las paredes y los componentes de las aberturas para las puertas. Medir y cortar los pies derechos, refuerzos para los dinteles y montantes según corresponda. Fijar los elementos con clavos, dos de cuatro pulgadas en cada unión. En el caso de los apoyos para dinteles, clavos de cuatro pulgadas cada 30 centímetros. Instalación de las paredes Levantar las paredes y luego aplomarlas. Fijarlas al piso y entre sí, usando clavos de cuatro pulgadas, dispuestos cada 30 centímetros. Opciones de revestimiento Terminadas las paredes, se debe instalar la aislación térmica en las paredes exteriores. El espesor dependerá de los requerimientos de la región. Para finalizar, instale el revestimiento, que puede ser madera, tableros de madera, yeso cartón, entre otros. En Arauco, lo invitamos a construir con confianza. Arauco. Soluciones sostenibles. El Cielo de la 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 Cielo de la